Ujú, os estáis apagando un poquito, eh Os estáis apagando un poquito Os voy a poner a tono ¿Sabes con qué? Vamos, mami, ¿no? Esto para, esto para Esto está muy finazos, esto está muy finazos Ok, 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 ok Corazón, yo pongo a tono, coño, pica De esos ojos yo me pongo como un toro No puedo salvar a la tapa Que soy yo, yo me explotar, tengo mi toro Ya que si me llamas mono, no me ando por las ramas Mamá ver, esos niños quieren jugarlo Critica nuestro mensaje sin ni siquiera escucharlo Con dos, tres, ayer de la ser asustado Decir que le he hecho a mono, solo nos está tolado Lobo a la calle, si lleva ningún escrúpulo Pancho, pero no sé, ya me partieron el pódulo Un pulo de cosas, con abundantes preámbulos Si ven un ser de lo nocturno, por favor, de ángulo Calcular una forma de alta a la tu cura Mientras das, mi tequila con limón y sal Sobre ese camino de bobas, incluso en ángulo Los chavos lo que tiráis, mi sueño es el lobo Bien, venido a mi nivel, ven a mi navada A mi institución, no me importa Tu patente, tronco, oye, si quieres, oh, oh Un aquel cerebro ya no te importa Y no escuchas, tiritón, tonto Y te dejes tú, yo el don, y por lo pronto Te demoto sin ninguna intención No hay control, soy vacío en mi composición Suelo sano y salas, tu mejor salir a la habitación Ayer que aquí ven y estamos folle No nos odias que te folle, ni tus leyes que te falen En batallas no te vallen, pues te callas Que desayunas, nunca te millas y no pillas Te avanzas, yo sé que te taca tu voto, tu voto y sobra con samba Pa' detrás, en paz, pa' te veas que tú pasas A la hora de rapear, podría quitarme las papas Porque sabio de este cambio yo me siento como un plaza Un cuerpo es sobra de vida, que debía de estar, papá Para pensar que me había iluminado Yo te lo recordaré, si vía de atrás de Tú te llamas rap, yo Daniel, me he encantado Claro, todos los niños se escuchaban pop y yo Ella es el rapero más vendado Hoy te traigo más, con una pica de jazz Y con este corazón a los bombos entrenado Pues acércate, te he calentado, mi guardia Me canto así, a dónde sale mi voz y a tu paquete Tienes de verte, tu nariz que se va a pie Esa con puta ni mente, tú que también un puta pie Te voy a dar así bien, tú te pones bien Si te aportan yo los hilos y los que tú querías Y te re rotaré, mi vida si la pierdes No me importa, el de él, solo el salto de él Si me haces mi paracolgo, soy un perra, no hay un empate Si quieres subir a bordo primero, debes ganarme Dame solo un poco más de lo que tú hagas que mi vida Pues somos como dos tetas, estamos que nos salimos Me cago en la chica, que él te habrá ganado por 10 Yo soy un 4x4, mandado de acción por 10 Ven, juntadísame, ven, estén, estén, estén Y toma, mami, toma, fácil, no lo vuelo, estamos Medido del público, precisa nuestro nombre Mi sentido hueso pasa de eso de la cubre Llámame a los chicas, te prefiero un palacol A esa muchecura que no sé ni bien qué hace Quedamos poquitos pero que no haremos más Vas por un camino que no tienen que intentan Coger un polio para pagar Pero ya es un día de la puta de una piscina Te vienes con la gara porca pa' que le pides En un, dos, tres, tres, tomas y crees que yo no la pides Si no pares, sales, te pares con tus cofres, sales, te crees yo cuando estemos cuidables ¿Quién vale? Olé, tú, te mando un polé Yo, cuando tú poné y te poné, te mando al polé Estilo vuelo, no es como en una velé Suena con tu piel, me lo vas también, que joder, oye Yo... Yo... Yo también Yo también Yo también Yo también